Mi padre trabajaba en la construcción, yo era un pibito así, y además los hermanos más mayores que yo, los ayudaban mucho porque también cuidaba desde la parada 4 hasta la parada 5, los 5 chaleces que ahí los cuidábamos nosotros. Después, con el tiempo, mi padre había comprado caballos y unas volantas y también hacíamos eso. Yo ya cuando llegué a más grande no alcancé a los caballos, ya salí a hacer otra cosa. Bueno, fui a pedir trabajo a La Fragata, donde el dueño, el señor Pancho Salazar, que tengo tanto que agradecerle, no solo a Pancho Salazar, sino a toda su familia. Porque yo ahí, en La Fragata, empecé, me enseñaron hasta caminar. A mí me encantaba la gastronomía, pero, y me dice Don Pancho, pero sos muy chico todavía para… No, pero Don Pancho, cualquier rinconcito, yo hago lo que usted me mande, yo quiero trabajar, le digo. Yo me había criado trabajando, juntando piña, juntando hong, porque en ese tiempo acá, Punta del Este, era poco. Estuve un par de años lavando copas y había un cocinero francés, M. Paul Giraud, se llamaba, y yo le decía, qué rico, cómo me gusta su comida. Eh, te gusta la cocina. Eh, señor, no me va a gustar. Entonces me pidió para ayudante. Me pidió para ayudante, no sabía nada. Bueno, esto se hacía así, 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 todo. Y trabajé con él de ayudante de cocina. Y yo, después cuando más o menos aprendí un poco, ya veía a los mozos trabajaditas, ya me quería ir para el salón. Y él se me enojó. Yo te estoy enseñando, te me vas, dice. Entonces hablé con Don Pancho y Don Pancho habló primero con el cocinero, y con el señor Paul Giraud, y dice, llévalo, que es muy bien chiquilín, llévalo. Y me llevó para el salón. Yo, en determinado momento digo yo, bueno yo, algo para mí tengo que hacer, que hacer tu en determinados momentos digo yo, bueno, yo hay algo para mí tenemos que hacer, que anduve buscando que se yo y encontré en el puerto de Punta del Este la ola marina se vende. Una de las cosas mías de lo que me gusta más es tratar con la gente, me encanta, me encanta, me encanta eso, además lo hice en los cargadores siempre, el puesto mío está allí, vigilar lo que sale a las mesas y todo y hablar con la gente. Qué divina gente existía en Punta del Este en el tiempo que yo me criaba, dándole las gracias a Dios por haber llegado a los 86 años que tengo, pero también le quiero dar las gracias a Punta del Este por haberme dejado vivir en el rincón más tranquilo y más lindo del mundo.